El Centro Coordinador de Emergencia enfocó su accionar a la falta de agua en gran parte de la ciudad y recibió un pedido de la Terminal de Omnibus de Florida para asegurar la higiene en el tránsito de personas. La terminal fue uno de los sitios afectados por la falta de suministro. Allí, en un alto tránsito de personas el fin de semana, se generó una situación de higiene en la zona de baños. Junto al Batallón de Ingenieros II y con la capacidad de distribución de agua probada en la anterior temporada de sequía, el centro colaboró. Un camión con dos tanques y bombas de presión llegaron al lugar para primero realizar una limpieza y luego colocar tarrinas en diferentes puntos con suficiente cantidad de agua para el funcionamiento del fin de semana. Tenemos como en la sequía todo un dispositivo preparado para este tipo de eventos ante esta nueva circunstancia. Ojalá que no, pero si así fuera, también ya están coordinadas todas las acciones al respecto, dijo el jefe coordinador Cono Arrúa desde el lugar. Además, OCE también realizó abastecimientos puntuales con un camión cisterna, por ejemplo, al Centro de Hemodiálisis de Florida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!